Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Humberto Primo al Día. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una edición bastante nutrida, con mucha información para que vayan agendando de eventos muy interesantes que se van a llevar a cabo en nuestra localidad con motivo del mes de las infancias. En primer lugar nos visitó Gustavo Bonino, que es integrante del taller de teatro de la Escuela de Artes e Idiomas, a cargo del profesor Gaby Fiorito, que ya nos tienen acostumbrados a estas obras maravillosas, entretenidas, siempre con un mensaje. Bueno, nosotros estuvimos ya en unas cuantas. En esta oportunidad se va a llevar a cabo el 9 y 10 de agosto, en el mes de las infancias, pero con una obra de teatro abocada a toda la familia. Así que es muy interesante para que presten atención, porque Gustavo nos relata en qué consiste, con animales, con personajes muy caracterizados. Así que presten atención. Muy interesante lo que nos cuenta Gustavo, y vuelvo a decirles, vayan agendando, porque hay varios eventos con motivo del mes de las infancias, con, digamos, este protagonismo que tiene tan necesaria la familia. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Lili. Bueno, qué lindo tenerte aquí por esta nueva obra de teatro que van a presentar en el marco del mes de las infancias, en el marco del 75 aniversario del ESOPI, y ustedes a full, a full disfrutando del teatro. Sí, sí, sí. Bueno, justamente estamos en el taller de teatro de la Escuela de Arte con Gaby Fiorito, que es nuestro director. Ya tuvimos dos experiencias, hicimos dos veces la muestra de lo que se había trabajado el año pasado, y este año, por supuesto, Gaby, él nos tira, nos tira ideas y todo, y llegó con la inquietud de hacer una obra, pero más familiar, para la familia. Y justo, bueno, da la posibilidad que las estuvimos preparando y nos daban los tiempos como para presentarlas justamente en el mes de la infancia y en el marco de lo que son los 75 años del ESOPI, que nos ha cedido su salón, toda una predisposición total. Es un lugar lindo, hermoso, un lindo escenario, muy cómodo, hay mucho lugar. En este caso, al ser para la familia, ya presuponemos, lo lógico es que va a haber muchos chicos. Entonces, no es lo mismo que el teatro para adultos, como nos pasó en la muestra, que, bueno, hay un poco más de silencio, más acotado el lugar. Acá tienen que tener un poquito más de lugar para ir y venir. Los chicos se mueren. Pero los chicos, cuando están estimulados y motivados, prestan atención, hacen silencio, o sea que la responsabilidad es de quien los invita. Sí, 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 es así. Bueno, contanos cómo va a ser esta obra que están preparando desde hace bastante tiempo. Y hace unos meses, hace unos meses. Con toda una caracterización y cuestión de trajes. Claro, hay vestuario. La obra se llama Oiga Chamigo Aguará. Justamente, bueno, la vamos a presentar en el salón del ESOPI el viernes 9 a las 21 horas y el sábado 10 a las 17 horas. Entonces queda la posibilidad, pueden ir por la noche o el sábado por la tarde. Depende de las ocupaciones de los papás. Incluso el sábado también se piensa un poco por el tema de que los chicos con una cierta ya edad pueden ir tranquilos. Es todavía de día. Así que, sí, es una obra con mucho mensaje. A Gabi le gusta siempre lo que es. Hay siempre un trasfondo, es más allá de lo que se ve. Tenemos un poco, hay música, coreografías, un poco de magia, si se puede decir. O sea, les va a encantar. Nosotros, como siempre, nos divertimos mucho y yo creo que eso después trasciende al público. Sí, siempre, siempre. La predisposición con ganas siempre se nota, ¿no? Y bueno, más o menos contanos lo que puedas con respecto a esto para motivar a los papás, para que los papás se lo transmitan a sus hijos, más o menos, ¿en qué va a consistir? Claro, la obra se va a dividir en dos partes. Va a haber un entreacto para que los chiquitos puedan por ahí descansar, porque por ahí mantener la atención a lo mejor una hora seguida no es fácil. Entonces se le tiene que dar una especie de, va a ser un pequeño entreacto, que a lo mejor, si podemos acomodar bien las cosas, va a haber como para tomar algo, comer alguna cosita, así que eso se está trabajando también. Y en sí la obra, por eso trata un poco, transcurre, sería en un monte, hay distintos animalitos que están caracterizados. Que son los protagonistas. Son los protagonistas. Y bueno, justamente se trata de dar un mensaje. Y es una obra que ya lleva sus años, desde que Gaby la había presentado en Buenos Aires. Que es de autoría. Gaby lo que hizo es la adaptación. Sí, la adaptación es para el teatro. Para el teatro. Y, como es, no perdió actualidad para nada, porque también es un poco, le va a gustar también a la familia, porque hay mucho texto y diálogos y canciones que no pasaron de moda. O sea, es muy actual a lo que pasa al tema, ¿no es cierto?, de un poco de especies en extinción, algunas cuestiones de manejo, que se ven en la vida cotidiana de alguien que se quiere aprovechar de otro. O sea, situaciones, digamos, reales. Reales, pero transportada a una adaptación al teatro y que con música y diferentes acciones se puede vislumbrar una linda actuación y una especie de moraleja. Como nos decían nosotros cuando éramos chicos, con el tema de que era un cuento, es algo que te están contando, pero hay un trasfondo y algo te está dejando. Que deja siempre una enseñanza o un mensaje. Bueno, hablemos otra vez de fechas, el cuento de la entrada, dónde se puede, si venden anticipadas, todo lo que la gente tiene que saber para movilizarse y para estar presente en estos dos días en los que van a presentar esta obra. Así que, como te decía antes, va a ser el viernes 9, eso va a ser a las 21 horas la función, y después el viernes 10, el sábado 10, perdón, a partir de las 17 horas van a ser esas dos posibilidades para que la gente pueda optar. Las entradas, sí, a partir de ya del lunes van a estar las anticipadas. Pueden contactarse con la Escuela de Arte, con los miembros del grupo, no hay problema. Vamos a estar difundiendo en las redes, ¿no es cierto?, para que más o menos la gente pueda estar sabiendo. Por ejemplo, la entrada va a tener un costo de 5.000 pesos y los menores de 5 son entrada gratuita para los más chiquititos. Bien, perfecto. Bueno, por supuesto vamos a estar presentes en una de las dos funciones que van a tener ustedes y gracias, gracias por esto, por estar siempre movilizándose, por querer mostrar lo que se hace en este taller de teatro, porque no solo es presentar una obra, sino que vienen con un trabajo previo muy importante, todo lo que Gaby les da en cada jornada donde se reúnen para estas clases del taller de teatro, y creo que es tan importante pensar en todas las edades, pensar en la familia, porque bueno, hay diferentes muestras, ¿no?, de lo que ustedes están haciendo. Gracias Gustavo, gracias por acercarte y gracias por tenernos siempre presente cuando ustedes necesitan difundir lo que están haciendo. Gracias a vos, Lili, siempre por darnos el espacio, y bueno, déjame agradecer una vez más a el ESOPI porque nos está cediendo un espacio magnífico y nos podemos adherir como taller y como parte de la Escuela de Arte también a esta celebración de los 75 años. Y bueno, los esperamos a toda la familia. Vuelvo a repetir, es una obra para la familia, la van a pasar bien, se van a reír, la van a pasar bien. Bien, gracias. Gracias a vos, Lili. Gracias por la visita, gracias.